Bueno, vamos a hacer un problema de media aritmética que dice así. Una alumna saca 10 y 9 en la segunda y tercera evaluaciones. ¿Qué nota sacó en la primera si su media es 8? Bueno, pues aquí lo que tenemos son 3 evaluaciones y queremos saber lo que sacó en la primera. La primera vamos a poner que es x, la segunda 10 y la tercera 9 y la media de las 3 que es sumarlas y dividirlas entre 3 tiene que dar 8. Es muy fácil, paso el 3 multiplicando, x más 10 más 9 igual a 24, paso el 19 restando y queda que x es 5. Así que en la primera evaluación solo saco un 5, pero ha subido su media bastante con un 10 y un 9 para dejarlo en un 8. Los comienzos son importantes, entonces una bajada bastante importante y aunque luego me recupere, la media va a ser sensible.